Un especial saludo de felicitaciones en este día tan especial para todos nuestros líderes de Tecondo. Hoy de manera especial quiero resaltar la labor de nuestro maestro Sergio Martínez, quien ha dedicado a lo largo de su formación toda su vida en favor del INEM José Félix de Restrepo y de este maravilloso proyecto que ha transformado proyectos de vida de educándose a lo largo de la historia del INEM. 50 años de historia, 50 años de trayectoria, 50 años de transformación permanente de sueños, metas e ideales de todos los cinemitas que de una manera directa tuvieron la influencia de este maravilloso proyecto que forma en la disciplina, que forma en el arte, que forma en la virtud. Hoy queremos decirle a nuestro maestro gracias y a todo este proyecto que a lo largo de los años se ha sostenido como un pilar y un estandarte fundamental para las glorias del INEM. Felicitaciones en esta celebración tan especial a todos los padres de familia y estudiantes cinemitas que han confiado en este proyecto y lo han apoyado desde los diferentes escenarios para hacer realidad lo que hoy es gloria para el INEM, para destacar campeonatos mundiales, campeonatos locales, campeonatos nacionales y campeonatos internacionales en los cuales nuestro INEM ha elevado la bandera con grandes logros. Maestro Sergio, felicitaciones por tan excelentes logros y lo invitamos a seguir adelante transformando maravillosos proyectos de vida desde lo que hoy es la disciplina de un verdadero deporte como es el tecondo. Mil gracias. 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 Gracias.